¡Estucha, papá, estucha! ¡Estucha, estucha, estucha! ¡Estucha, estucha! ¡Estucha, estucha! ¿De quién es esa? ¡No, papá! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo, me sí! ¡Ya te quiso, papá! ¡Qué real, papá! ¡Qué rico! ¡Vamos! ¡Vamos, no, papá! ¡Vamos, no, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, mo'dirán! ¡Vamos, mo'dirán! ¡Vamos, papá. ¡Vamos, dieleis! Vamos, Dios mío! ¡Nagreírme, amanás! ¡inaradio y un combate! ¡Neces stringes de balance en medio belgante,